El que deseaba ser frente a tu amor El que deseaba ser frente a tu vida En eso ya me he convertido yo Soy el primero en tener tus caricias Soy el primero en disfrutar tus besos Tu sonrisa, tus abrazos Porque tú lo has decidido Desde que tú dejaste de ser niña Yo he sido tu primer hombre Solo has estado conmigo Soy el primero en tener tu querer Soy el primero que te ha enamorado Porque eres inexperta en el amor Muchas cositas yo a ti te he enseñado Y ahora que conociste los secretos Y el amor no es solo besos Tú que eres mi gran tesoro Quiero ser primero en tener tu cuerpo Quiero llevarte hasta el cielo Quiero que me entregues todo Quiero ser primero en tener tu cuerpo Quiero llevarte hasta el cielo Quiero que me entregues todo Yo que deseaba que tú me quisieras Con tu corazón mucho me has querido Por eso también te quiero de veras Porque soy el primero que has tenido Soy el primero en disfrutar tus besos Tu sonrisa, tus abrazos Porque tú lo has decidido Desde que tú dejaste de ser niña Yo he sido tu primer hombre Solo has estado conmigo Antes cuando no sabías dar un beso Recuerda que yo fui quien te enseñó Ahora cuando ya me dices te quiero No dudes que también te quiero yo Y ahora que conociste los secretos El amor no es solo besos Tú que eres mi gran tesoro Quiero ser primero en tener tu cuerpo Quiero llevarte hasta el cielo Quiero que me entregues todo Quiero ser primero en tener tu cuerpo Quiero llevarte hasta el cielo Quiero que me entregues todo Quiero llevarte hasta el cielo Gracias.